Pues que transabanduchis game, yo soy Draco y me acompaña en este rincón del game, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues que transabanda, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Rincón del Game, yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues ya, se acabó el año, valió, papura, ñonga. Así es, definitivamente ya se acabó el año, felicidades a todos, felices fiestas en este próximo año nuevo, 2024. 2024, ya estamos a pocas horas de celebrar un año nuevo, que todos se la pasen bastante bien. Bueno, pues en este sábado 30 queremos cerrar este Rincón del Gamer, en este sábado 30 de diciembre. Pues hablar de los juegos que a nosotros, no de los Game Awards, independientemente de quién haya ganado, vamos a hacer punto y aparte, ahorita no nos interesa eso Poder, vamos a mencionarlo. Bueno, ya hicimos un rincón hablando al respecto, ¿qué te parece si hablamos de los juegos que a nosotros nos gustaron más, ¿sale? Que disfrutamos en este año. Pues bueno chicos, esto es El Rincón del Gamer, muchachones, y aquí iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre los juegos que, pues tanto nos gustaron a Poder Platino como a un servidor. Y bueno, pues en particular, no sé si quisieras empezar a Poder, ¿cuáles fueron los juegos que más te agradaron en este año 2023? Ninguno, escribe del respecto, no, no es cierto, este. Muy buena respuesta. Voy a dar una respuesta que va a sorprender a todos nuestros seguidores, que este año fue, me habías comentado tú que este año fue el más, este, más juegos lanzados, históricamente, o bajo qué parámetros está. Desde que, bueno, desde un poquito antes de la pandemia, desde 2018 más o menos, ya no teníamos un año tan productivo en la industria de videojuegos. Se lanzaban uno o dos juegos AAA y era lo más que teníamos en un año. Entonces este año se lanzaron varios y pues todos estamos felices y contentos de que eso suceda. Que hay que ser también claros, se lanzaron varios, pero no solo para una sola consola o para todas las consolas, independientemente de la compañía en cuestión. Entonces, en ese sentido vamos a hablar sobre, pues obviamente los juegos que consideramos buenos y que nosotros probamos, ¿no? Ok, entonces regresaron del encierro, bien chambiadores estos personajes, perfecto. Fíjate que para sorpresa de muchos, y digo sorpresa porque ya los que nos conocen de tiempo atrás, pues se van a sorprender con esto que voy a decir. Uno de los juegos que más me gustaron es Resident Evil 4 Remake. Obviamente como fan, fan de Hueso Colorado, de toda esa saga, pues obviamente te vas a alegrar de tener ese tipo de remakes, claro está. Fue un gran juego, tú ya hiciste el streaming, ¿qué tal te pareció? A mí la verdad es que sí, pasó algo muy similar, ¿no? Mis estándares, fíjate que aquí se elevaron un poco, pero no esperaba mucho, sin embargo creo que estuvo decente. No voy a decir que estuvo mejor, estuvo peor, estuvo decente, voy a dejarlo en que estuvo decente, bajo mi óptica. En el tema de los gráficos, pues bien cumplido, no se rompe ningún récord, no tiene así como que una tecnología de asombro, pero cumple con lo suyo. En la jugabilidad, por ahí pareciera que estaba en algunos movimientos un poco torpe, pero creo que ahí está la explicación de que se le da un poquito más de realismo, ¿no? O sea, ese es el argumento, ¿no? Habría que ver este, como que ya meterse más allá, que no lo vamos a hacer en este caso. Sin embargo, a grosso modo, yo creo que este juego realmente cumple en una escala de 1 al 10, puta. No sé, a ver, Dracón, aquí sí está un dilema. Yo como fan de Hueso Colorado para un remake, híjole, de por sí el 4 no fue el que más me gustó, pero tampoco fue el que menos me haya gustado. Y este remake, pues sí, tuvo cosas coquetas. De hecho, ¿cómo se llama la morrita esta Lashley? Ya no se ve tan morrita. Pero bueno, este... Ironía, traigo dulces. Pero bueno, este... Híjole, yo le pondría un 8, ¿qué te parece? No sé tú. Muy bien, también la calificación es buena, es decente. Cabe mencionar que la verdad es que son juegos a partir, yo creo que del 7, son juegos que el 7 sí cambió toda la estructura de los Resident Evil porque se volvieron juegos en primera persona. Pero esta renovación de la franquicia no son malos, tampoco son los excelentes juegos. No creo que busquen superar a los anteriores porque la verdad sí es mucho, mucho que superar. Al menos el 2 lo emparejó o quedó a la altura. El 3 sí nos quedó mucho que deber en jugabilidad, historia y demás. Aunque gráficamente yo considero que se ve mejor el... Ya está todo, igual que ese chino recibe. Aunque quieras, ya está claro que la verdad sí te parece que es un gestor de los Los exclusivelyibles. un juego se te hacía más prolongado se te alargaba más porque los puzzles era lo que provocaba intentabas una vez, dos veces y te aventabas hasta tres horas a lo mejor exagerando un buen rato resolviendo el puzzle hasta que le tenías mucha atención leías o de chiripa le dabas entonces en Resident Evil 4 los puzzles yo creo que es uno de sus talones de Aquiles y otra vez volvemos a la misma la historia del juego se vuelve a compactar muchas de las partes emblemáticas las cortaron muchos de los enemigos que coincidíamos que conocíamos los quitaron otros se volvieron ligeramente más fáciles pero en si la historia y el juego ya se vuelve un poquito, si la verdad es que si se siente un poquito más real por ejemplo no recuerdo si en el 4 en el primero que salió no recuerdo creo que a Leon no lo inyectaban no tenía ese parásito dentro de su organismo en esta nueva versión si lo tiene no recuerdo repito no recuerdo si si Leon sufrió de ese parásito dentro de su cuerpo pero en esta nueva versión si y lo notas en los movimientos medio luego torpes cuando estás avanzando no es de que sea torpe el control tú vas avanzando hacia adelante y ves que tu personaje se va hacia la izquierda como que dices ah chinga que está pasando aquí como que se tambalea pero no es porque esté mal el juego estás disparando a alguien y de repente como que tu mira como que cuando tienes sueño no sé si te ha pasado que estás hasta cuando el solar tiene sueño y como que de repente como que te apagas igual le pasa a él como que estás apuntando y lo tienes bien en la mira y de repente como que ay wey dices que pedo otra vez como que despierta y ya apunta bien entonces esos pequeños detalles creo que son valiosos para el juego un buen agregado y pues como bien dices tú a lo mejor no me voy a la excelencia tampoco le quiero dar una calificación este castigarlo pero yo creo que un 9 vamos a ponerle una calificación promedio de 8.5 de un juego que se lanzó en este año entonces yo creo que Resident Evil 4 para mí es un buen juego muy bien entonces compraste 3 controles pensando que que estaban mal reparaste como 7 veces y bueno así es en fin un gran juego realmente otro de los juegos que me gustaron también por por ser de la old school pues es Dead Space no pasó desapercibido pero tampoco fue como que la gran cosa realmente bajo mi óptica este sin lugar a dudas yo creo que fue este también una muy buena entrega creo que este año fue como que un buen año para hacer remakes o más bien hicieron muy buenos remakes es eso porque pues tenemos la entrega de Resident Evil 4 tenemos la entrega de Dead Space por ahí había otro dracón recuérdame este que salió que él era este Alan Wake me parece Alan Wake 2 Alan Wake pero Alan Wake 2 era el remake este no si no de hecho es que se lanzó Alan Wake el remake de hecho no fue remake fue como remasterizado en el 2022 ¿no? pero fue como que el preanuncio para lanzar Alan Wake 2 para toda la gente que no que no conoció el primer Alan Wake del 360 hicieron el refresh de Alan Wake acuérdense cómo está el pedo para que ahorita que vamos sobre el segundo pero se entregaron hicieron un remake si no fue eso fue Devil Within entonces no recuerdo no recuerdo a lo mejor si lo estoy confundiendo con Alan Wake porque ahorita que lo estoy mencionando si es cierto es porque me hizo más ruido eso fue el año pasado pero fue bien retomado ahorita con la segunda entrega este este año pero también por ahí está el remake de Mortal Kombat de Street Fighter que también como que Street Fighter 6 exactamente están como que no nos olviden a que andamos ¿no? este y como que hubo muchos juegos muy buenos de la old school creo que que realmente si este año fue muy productivo quizá no el mejor pero si muy bueno o sea definitivamente no sé si ha sido mejor que otros años al menos de los últimos 5 si definitivamente no sé si en años anteriores haya sido uno de los mejores años que habría que checar el dato pero pero realmente para acabar pronto este fue un buen un gran año ¿no? con bastante jueguitos este buenos remakes y pues bueno a ver ahora compártenos tú este que juegos son los que más te latieron nada más para puntualizar o recordar por ejemplo hace un año hace dos años se lanzó el juego de dos juegos muy prometedores según uno era Cyberpunk 20277 algo así y el otro juego era este Death Stranding de Hideo Kojima y los dos fueron un rotundo fracaso hasta apenas Cyberpunk ahorita se está componiendo después de corregir parche tras parche actualización tras actualización y eso no está padre o sea sí siento que temen salir los juegos con ciertas fallas pero no tan garrafales como sucedió con Cyberpunk ¿no? y el juego de Alan Way ¿no? para como que me voy a empujarlo y luego también en el caso de Death Stranding de Hideo Kojima John Witch John Witch John Witch y luego repito de Death Stranding un juego prometedor y muy alabado porque venía por el creador de Hideo Kojima y que no sabíamos de qué onda y al final de cuentas resultó ser una basoria una basofia de ir de punto A al punto B sin nada que hacer y nada más ir como este repartidor de pizzas que se me hace muy absurdo entonces que eran los juegos más emblemáticos de los años anteriores y ahorita que salieron esta gran variedad de juegos que sin lugar a dudas no fueron mencionados con bombo y platillo ni fueron lanzados con alguna situación así creo que fueron juegos bastante buenos y bueno para esto te voy a mencionar mi juego que yo considero el mejor de este año sin lugar a dudas coincidimos también con Mortal Kombat 1 la verdad es que si es perdón Resident Evil 4 fue un gran juego la verdad es que si lo disfruté bastante bien hay otro juego que la verdad si me impactó bastante si me dejó muy bien con un buen sabor de boca y se ve bastante bien y lo vamos a probar en el canal más adelante que es Star Wars Jedi Survivor porque yo probé el de Star Wars la orden caída Faller Orden y la temática del juego la temática el cómo jugarlo inclusive estuvo alguien aquí acompañándonos a hacer el streaming de este juego fue bastante bueno y esta segunda entrega resultó mejor que en la primera cosa que realmente vamos a ser honestos chavos muy pocas veces sucede que las segundas entregas sean mejores que las primeras siempre están por debajo y esta si mejoró de alguna manera la primera creo que es un gran juego yo la verdad estoy hypeado por juegos como Super Mario Wonder que lo estoy probando y si sé que van a decir ustedes como si yo tengo ahí para probar el Super Mario Wonder y estoy fascinado con ese título y creo que es un gran juego que podemos jugar en una plataforma diferente que es la Nintendo y en este caso Nintendo Switch para los que tengan esa consola la pueden disfrutar y Super Mario Wonder cambió digamos ese típico Mario en 2D ahora lo tenemos igual en 2D pero en una mezcla entre 2D y 3D pero muy colorido muy disfrutable muy jugable muy amigable es un juego que la verdad me hypeó mucho y yo sin lugar a dudas a Mario Wonder le voy a poner no la excelencia también siento que nos quedó de ver en muchos apartados yo también le voy a poner un 8 porque es un juego para divertirse pero siento que le faltó y bueno yo sé sabemos que hay más entregas no sé si tengas por ahí otra porque yo podía mencionar Mortal Kombat 1 que ya medio hablamos de él que la verdad está bastante sangriento como nos gusta y bastante bueno hay juegos como mucha gente no voy a decir del nicho porque no es del nicho pero por ejemplo Diablo 4 un grandísimo juego o The Legend of Zelda Breath of the Wild no sé Zelda Breath of the Wild es el de bueno Breath of the Wild 2 que la verdad para mucha gente está hypeando bastante no no sé si querés cerrar o querer cerrar mi querido poder latino con el juego de Ad Space que creo que ya medio lo mencionaste hace rato sí lo mencioné de hecho este vaya nada más así como que el comentario es un gran juego para los que somos solo school porque pues ya tiene ahí algunos ayeres y ya volvelo a retomar nuevamente pues sí y se ve bastante bien un sabor de boca sí 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 bastante bien se agradece por eso también digo el comentario de que fue un gran año para nosotros la vieja escuela que nos movieron el tapete con esas entregas que ya habíamos probado disfrutado hace muchísimos años y que nos lo van a traer con la tecnología actual pues qué chingón la verdad es que qué padre qué pinche año la verdad es que sí es un buen año nos quedamos con grandes sabor de boca en este año en nuestros videojuegos la verdad es que hay más no quisiéramos profundizar en más juegos la verdad lo único que sí hay que mencionar y tengo que decir lo que fue un fracaso fue el de Call of the Black Skull War se lo comieron enterito y se lo están comiendo en vivo ya lo único que nos queda a partir de ahora muchachos es disfrutar el siguiente año con nuevos juegos con las nuevas entregas que se nos han prometido y creo que estamos hypeados poder y yo como con dos lanzamientos uno que es Silent Hill 2 Silent Hill el remake creo que es el 2 el remake y este me falta por ahí algo el de Alone in the Dark no que era sí exactamente que a pesar de que va a ser el el remake de de la primera entrega de Alone in the Dark que al menos yo no probé creo que tú tampoco sin embargo por lo que se viene después de esa entrega que ya fueron los que probamos no es lo que andamos hypeados con Silent Hill fíjate que sí pero al menos yo lo personal no tanto si me vas a elegir toma uno de los dos me voy a sobre Alone in the Dark es que Silent Hill Silent Hill está sí está pesado pero es que igual o sea me pesa más sobre esa línea me pesa más por ejemplo Resident ok o sea ahí sí yo soy muy 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 casado con Resident la neta no le desmerito nada Silent Hill tiene muy buena historia muy buena jugabilidad muy buenos enemigos o sea está muy chingón pero yo a mí es como cuando que compras una marca de zapatos huétecas con una por ejemplo por ejemplo yo con tenis yo soy adidas sí por ahí tengo mis desliz de comprarme otra marca pero pues a mí me quedo con la otra igual en este caso pues así de vez en cuando me muevo y a lo mejor probar si quieres salir en gila ahorita que vaya a salir pero pues lo mío lo mío es lo que hace lo único que yo creo que para despedirnos ya lo único que pedimos a lo mejor ya es que en este año 2024 todas las desarrolladores tomen el año este año que se está terminando para traernos más juegos y que sean buenos juegos como vaya tratar de superar el 2023 vaya esa es mi idea a comparación de este año que se está terminando que el próximo año los nuevos juegos que vengan sean mejores y que todavía haya más que es lo que les deseamos a ustedes de año nuevo ¿cómo ves? sí de hecho creo que el reto es bastante bueno no es bastante complejo vamos a dejarlo el reto es complejo más no lo suficiente para no cumplirlo así de simple ¿no? este y pues bueno esperamos que este año cuando menos cuando menos sea igual de muchísimas entregas de videojuegos y pues bueno vamos a ver qué nos prepara este año este 2024 que se está dejando venir se cayó muy rápido empezamos octubre noviembre 16 chingoso madre no sé qué pasó quién sabe como que una teletransportación pero bueno ya estamos ya estamos y pues bueno estamos en el pre del pre del pre no pero saludcita a todos y espero que se la se les hoy hoy chíñase el pre como nosotros ¿no? así es así es feliz año nuevo a todos vamos a esperarnos te quiero poder vámonos pues vámonos chicos porque si no nos vamos pues vale chicos esto fue el Rincón del Gamer estos fueron nuestros juegos favoritos de este año 2023 espero les hayan gustado y tenemos otro año más 2024 para hablar más de juegos nosotros nos despedimos sin antes decirles feliz año nuevo felices fiestas un fuerte abrazo se la pasen bien traten de cumplir todos sus ¿cómo se dice poder? objetivos objetivos o sus promesas de fin de año o como se dice sus propósitos propósitos de fin de año así es de año nuevo de año nuevo así es yo me despido soy Dracón y nos vemos hasta la próxima adiós poder gracias y nos vemos el próximo año no pues gracias bandita por habernos acompañado y si llegas hasta este punto pues bueno pícale a todos los pinches botones chingas en la vida cerramos este año sin violencia así que pues bueno si no te gustó no sé qué es aquí vas y chingas no es cierto ya saben lo mismo manden su correo así que ya ya se lo saben ya ya estamos enfiestados así que vámonos ya se lo saben hasta la próxima andamos relojadich exactamente recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para que estemos un gran canal nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos a i a i a a Gracias.